He venido a ensaltar tu nombre, he venido a darte lo mejor a ti, aleluya, entonces Dios va a empezar a glorificarse hermano, alabado sea su nombre en esta tarde, a él sea la gloria, a él sea la honra, a él sea la alabanza, bendito Dios, yo he venido con un propósito hermanos, y espero que también usted haya venido con un propósito, y el único propósito hermano es alabar al Señor, esa es nuestra responsabilidad hermanos, alabar al Señor, y si usted y yo alabamos a Dios, aleluya, algo va a suceder, algo tiene que pasar, aleluya, algo se va a mover, ¿saben por qué, aleluya? Porque en nuestra palabra hay poder, aleluya, cuando usted alaba a Dios, algo tiene que suceder hermano, porque los muertos no alaban a Dios, aleluya, los muertos ahí están en el cementerio, pero si usted está aquí, si usted respira, alabia al Señor, aleluya, bendito sea Dios en esta tarde, a él sea la gloria, aleluya, bendito sea Dios. Así es hermano, que voy a hacer pasar al presidente, ¿verdad? Él ya tiene que estar aquí adelante hermanos, aquí, donde es el puesto, ¿verdad? Los hermanos que estamos trabajando, ¿verdad? También hermanos, aquí es el lugar donde tienen que estar, eso se habló en la reunión hermano, que el lugar de nosotros es aquí, ¿verdad? Amén. Así es que no hay necesidad de estarlo llamando hermanos, aleluya, esto se hace, nos ponemos de acuerdo todos hermanos que tenemos que estar en el lugar donde tenemos que estar, alabado sea Dios. Para eso son las reuniones hermanos, para no estar pasando a la gente, porque nosotros quedamos de acuerdo a lo que se va a hacer en este culto, alabado sea Dios. Así es que, ¿verdad? Los vamos a gozar, mi hermano Donalio va a estar presidiendo el culto, mi hermano Arturo va a estar cantando las congregacionales, y así todos juntos hermanos, vamos a alabar al Señor. Bendito sea su nombre. Amén, gloria a Dios, incline hermanos su rostro, vamos a estar orando, aleluya, por el hermano, ¿verdad? De mi hermano Castillo, que ahorita lo lleva para el hospital, ¿verdad? Amano Carlos, usted está trabajando también con los caballeros, ¿verdad? Véngase para acá, siervo, aleluya, también usted para TES, aleluya. De todo lo que estamos trabajando hermanos, porque tenemos que ser obedientes, si no somos obedientes hermanos, ¿cómo vamos a servir a Dios? Tenemos hermanos, aleluya, que ser obedientes, dejamos en palabras de oración hermanos, Padre Santo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, aleluya, gracias, te damos Señor. En esta hora venimos poniendo esta petición, Padre, en tus manos, mira mi hermano Señor, que lo llevan, Señor amado, al hospital, Padre. Dios amado, pon tu mano poderosa, Señor, ahí donde va el Señor, en esa ambulancia, en ese carro, Padre. Dios mío, pon tu mano divina, Dios mío, yo no sé cuál es la enfermedad, Dios mío, pero como se llame, Señor amado, tú tienes el control. Pon tu mano poderosa, Padre, pon tu mano divina, Señor, rompe toda, Dios mío, enfermedad del diablo, toda maldición. Dios mío, Dios mío, en esta hora te lo pedimos, Señor, porque tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, Señor. Tú puedes hacer milagros y prodigios, ahí donde ves, hermano, Padre, pon tu mano divina, Señor, vamos, hermano, que dame como que si fuera su hermano, aleluya. Él necesita de nuestra oración, usted no sabe la angustia que él lleva, yo no sé la angustia que él lleva, aleluya. Pero si él le ha pedido oración, hermano, si la familia ha pedido oración, oremos, hermano, aleluya, oremos en el nombre del Señor. Hay poder en la oración, hermano. Si Dios no me escucha a mí, usted no puede escuchar, pero es necesario que oremos al Señor, que hable ese milagro en la vida de mi hermano. Gracias, Señor amado, gracias, tome el control allí, Señor amado, donde él se encuentra. Muchas gracias, Señor, así queda, mi amado don Ay, con cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Señor, verdad, por este momento que estamos aquí, porque hemos venido para adorar y bendecirnos al nombre del Señor. Amén. Todos nosotros nos hemos acercado aquí, no, para ver a nuestros hermanos, a ver quién vino, a ver quién nos vino, quién ora, quién manda, quién nos manda. Hemos venido a adorar al nombre del Señor. Amén. Dele una pregunta de palmas al Señor. Así vamos a vivir también en el Salmo 139. Hoy en el Salmo 139. Vamos a ir para darles el salmo de aquí. Gloria, Señor. Gloria, Señor. Gloria, gloria. Gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Es un hermoso Salmo, hermano, yo sé que toda la mayoría lo sabemos. es muy bonito pues aquí nos aceptamos siempre a unir no venimos de otra manera sino que venimos a lograr el nombre del Señor vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba del marón y baja hasta el corte de sus vestiduras como el rocío del ron que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía bendición y vida eterna así que vamos a orar en el nombre del Señor y poner este hermoso gusto en las manos de Dios Amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Buenos días, hermanos. Estamos contentos y gozosos al saber que estamos aquí otro día más en la casa de Dios. Amén. Otros quizás están festejando de su propia manera, pero nosotros estamos adorando el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Le doy la gracia al Señor por este privilegio a su pasto y también a la directiva de caballeros que tienen la confianza en nosotros de poder cantar y adorar el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar unos cantos vamos a empezar con el el himno número sesenta. Amén. Cántale a Cristo. Gloria a Dios. Cántale a Cristo con su gran amor Amén. 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 ¡Gracias! 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 pero sabemos que su venida ya se acerca ya viene por un pueblo redimido con la sangre del cordero quiero cantar y realizar este hermoso tiempo con un hermoso canto esperando que todos nosotros podamos cantarlo todo junto nuestro Cristo muy pronto viene a las nubes aleluya 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 que el cordero de Dios y cantaremos por lo tanto ¡Gracias por ver el video! 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 Y decía, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién? ¿Con quién aquí? Entonces en el momento le digo a José, en la barra de Vicente, le digo yo a hablarle, a ver qué dice, qué podemos hacer nosotros, no sabíamos nada, nada de esto. Entonces vino que mi hermano me sabe, yo creo que me sabe, voy a hablar, o sea, entonces ahí ya mi hermano decía que una cosa, el otro decía que la otra, ¿y a dónde nosotros? Pero gracias a Dios que la mano de Dios fue grande, hermano, y allí ya los contestaron, entonces ya nosotros, yo y yo nos sentimos felices, porque ya nuestra familia ya había dado una respuesta que le íbamos a, entonces ya nosotros, mi hermano Roberto quería que la vináramos allá, pero en la iglesia de él, pero como yo soy argentista, y ya hasta las doce de la noche estábamos, porque no teníamos nada, mi hermano Adilso también, el pastor también, que quería ir allí, entonces no, entonces ya llegamos, que ya mi hermano ya entonces ya queramos que con la iglesia, con la iglesia entonces, se enojaron un poco ellos, ¿verdad? pero así a nosotros teníamos que, pero Dios es grande podereño y por eso le doy las gracias a mi padre, a mi madre adolescente, a su familia. ¡Gracias! Yo le doy gracias a él y a mi padre que le va a dar la recompensa a él también por todo lo que tuvieron ya su papá. Y a mi hermana Lilia, no tengo por qué pagarle a mi hermana Lilia porque en este último momento estuve ahí también hermanita, también que la habían dejado y él estuvo con él. Yo soy de mi padre y les agradezco mucho hermano, no tengo por qué pagarle. Y así le pago a mi esposa. Bien hermanos, como en su oído, ¿verdad? Para mí, ella era mi suegra. Yo nunca le tomé en cuenta sus reproches y las cosas que él me decía porque yo sabía que tenía que perdonarla. Amén. Y algo me gustó a mí en el momento que él estaba allá, que era ya para fallecer. Manuel José Ángel me estaba llamando y que asistiera lo más pronto que pudiera. Y yo le decía, ¿y por qué si todo está bien? Pero al llegar allá la cosa fue diferente. Dejaré su mano y le dije que si, si, si todavía no podía escuchar, que le apretara la mano, que le apretara el dedo porque yo quería, ¿verdad que es? Dar en paz también. Gracias a Dios hermanos, porque lo pude hacer. Y veo que tenemos aquí hermanos, se ha visto la mano de Dios en la congregación. Por momentos la fe tiende a desmayar. Pero hermano, hermano, que estás acá, no más te digo, espérate y sea valiente. Amén. No temas ni desmayar. Cuidemos la congregación. Sí, amén. Cuidemos nosotros mismos. Cuidemos hermanos pastores. Y cada uno de nosotros. Amén. 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 Y después hermanos, que da fiel resentimiento que nunca pude ser adulto hermanos, nunca pude ser adulto, ¿a qué? Amén. Los hermanos que han perdido un ser querido saben lo que duele, saben la falta que hacen aquellas personas que han seguido de estos lados. Amén. Yo le doy gracias a Dios hermanos, porque Dios me dio la fuerza. Amén. Y si me vengo dando lágrimas, es por la misma razón. Es por la misma razón hermanos, de que a mi suegra yo la, la apreciaba mucho. La quería como que fuera mi segunda madre. Y a veces, ¿verdad? Satanás pone palabras que el contenido reprenda en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros hermanos, como el vuelvo y repito, amémoslos unos a los otros. Porque Satanás dice que vino a matar, abortar y destruir el amor que Dios nos ha dado entre nosotros. Sí, con mi hermana de silla, con mi esposa de silla, quiero decir, ese niño, Wilma, por la madrugada. Por la madrugada, niño limpiándola, haciendo ver qué podía hacer. Él pensó que nadie lo estaba viendo. Pero había, había un Dios que lo estaba viendo y se estaba poniendo el deseo. Y él, estaba poniéndose en el que asistiera allí. Yo lo doy gracias a Dios, hermanos hermanos, por la congregación, por el hermano Vicente. Y por cada uno de esos hermanos que formaron parte, formaron parte en la colaboración, en el apoyo, en todo lo que se necesitaba. Y en este momento, aprovecho para pedirle perdón a aquellos hermanos que, tal vez con mi carácter, con mi forma de ser, también me ven que soy un poco así, brusco para hablar. Pero crean que mi corazón les ama. Mi corazón les ama, hermanos. Yo sé, hermanos, que Dios pone amor en aquel que le falta. Dios pone la necesidad para que nos amemos los unos a los otros. Y gracias, hermanos, vuelvo a decir, verdad, que mis hermanos hicieron presente las dos relaciones que estuvimos ahí apoyando, verdad, y no en la última, verdad. Y creo que estamos dispuestos a apoyar también, menos que sea la mía, verdad. Ahí no puedo apoyar. Algo que me llamaba la atención que mi hermano Vicente decía, dice en el Salmo 90, versículo 10, mi hermano Vicente lo repetió como por dos, tres veces. Dice que los años más robustos para ser humano son 70. Y me quedaba viendo a mí. Y dije, ¿por qué? Y lo más dice, con tanto clamor y fuerza, llega uno a los ochenta. Y de ahí hay que contar sus días. Ya, va a llegar y me falta poquito, hermano. Pero aquí estoy, hermano. Por eso, como mi suegra preparó su verdad, pidió perdón y todo. Yo no sé cuándo yo me voy a llamar a mi presencia, pero aquí estoy, hermano. Dios me lo bendiga. Hoy uno entiende cuando uno escucha las palabras de otra persona y dice, cuídalo que tienes. Cuídalo porque el día de mañana te van a hacer falta y a veces uno lo toma como en broma, no lo toma en serio. Hoy que yo lo estoy viviendo, digo yo si hay razón. Yo traté, desde que tengo uso de razón, este... Y incluso le pedí perdón a mi mamá varias veces por lo rebelde y desobediente que fui, ¿no? Con ella, este... Incluso antes de ir al partido, yo le digo que me hubiera gustado hacer mucho más por usted. Pero no he podido. He sido rebelde y desobediente, sí. Este... Pero ya no puedo hacer más nada. Entonces, este... Con eso yo me quedo, porque yo traté y pude hacer como se pudo desde el tiempo que nosotros estuvimos desde pequeños. Gloria al Señor. No lo dejó botados. No lo dejó botados a pesar de la miseria y la pobreza que nosotros vivíamos. No lo dejó abandonados. Amén. Amén. Como podía, ella nos sacó adelante. Amén. Incluso, en una ocasión digo, a mí tú le has que arrobar para podernos mantener a ustedes. Pero nunca le di la espalda. Siempre estuve a su lado y siempre estuvo luchando por sacarlos adelante. Pues ya alguno ya, ya mayor, pues uno se desvía del camino. Claro, uno no tiene a Dios, ¿verdad? Entonces... Y... Yo siempre estuve agradecido por la madre que estuve. Eh... Porque gracias a ella, pues yo estoy vivo todavía. Vea. Entonces ahora solamente me toca esforzarme yo y ser valiente yo y seguir adelante yo. Amén. Antes de que ella partiera y estaba consciente, le dije yo, espera un ratito más, yo llego para allá contigo. Pues no sabemos el tiempo que sea necesario que estemos acá. Y si Dios, yo siempre lo he dicho, si Dios sabe que yo voy a pecar el día de mañana y me voy a ir al mundo, que esta noche, ahorita mismo, Dios se conceda de mí y que me lleve también. Y yo voy a ir al mundo. Y yo voy a ir al mundo. Porque el día de mañana no sé que va a suceder. Solamente sé, como Dios vos, que mi Redentor vive. Y a veces a la gloria. O sea que miramos, o sea que miramos, somos del Señor. Y mi negocio siempre ha sido siempre hacer la voluntad de Dios. Pero hay cosas que a veces lo detienen a uno y no está en las manos de uno, sino en las manos del Señor. Ahora me están preguntando hoy si se puede casar. Ya como tres veces me van diciendo, hoy si ya se puede casarme. Como que ese era como un obstáculo que yo servía para casarme. Yo he decidido servirle a Dios tal como estoy ahorita. Amén. Así es que, no, gracias a Dios solamente pido sus oraciones. Nada más. Que Dios pueda continuar bendiciendo. Yo voy a salir porque tenía una campaña allá, hermanos, en El Salvador de hace rato. Yo ya la había programado. Y sabes que mi mamá me decía? Este, por mí no te detengas. Por mí no te detengas. Ve a predicar de todas maneras. Tú no puedas hacer nada por mí. Estés aquí o estés allá. Aquí me vas allá a pieza. Vaya y predíquenme. Entonces, este, yo voy a estar saliendo las próximas semanas allá con ayuda del Señor también. Y es lo único que pido de sus oraciones. Que Dios me ayude. Tal vez usted no me vea llorar. Pero yo ya lloré bastante, hermano. Yo ya lloré bastante, primeramente con ella. Y en las enfermedades, este, incluso cuando yo la levanté la última vez, este, este, de ahí, de ahí del apartamento. Este, no podía, no tenía ni la fuerza yo para poderla levantar. Llamando a la ambulancia. Y queriéndola levantar. Y yo queriendo llorar. Y digo, yo tengo que tomar fuerza y tengo que tomar las decisiones. Este, también no me voy a llorar. Pero yo ya lloré bastante cuando, cuando debía de haber llorado. Y solamente me quedan los recuerdos bonitos de ella. Eso sí. Envolgar los bonitos momentos que vivimos. Y seguir para adelante. No nos queda de otro. Gracias a todos los hermanos. A toda la iglesia, hermanos. Que Dios me los bendiga de una forma muy especial. Al hermano Vicente, también que Dios me los bendiga. A todos, hermanos. Que Dios los bendiga. A los jóvenes, también. A todos, hermanos. A los amigos, también. Que Dios los bendiga de una forma muy especial. Precisamente, hoy, hoy en la carta, yo les decía a los hermanos. Este, yo tengo un compromiso primeramente con Dios. Y después con ustedes. Ustedes no lo quieran, este, recompensar el día de mañana. Pero Dios me lo va a recompensar. El esfuerzo y el trabajo que yo hago, Dios lo va, lo está viendo. Así que, igualmente, Dios ve cada, cada, cada gesto que nosotros hacemos. Sea para bien o sea para mal. Que el Señor me los bendiga. Y gracias por siempre, hermanos. Amén. 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 mientras pudieran hacer lo hicieron vamos a otro tiempo vamos a orar para recoger la ofrenda y oremos en el nombre del Señor y oremos en el nombre del Señor ¡Gloria a Dios! Vamos a escuchar a nuestros hermanos ¡Gloria al Señor! Gracias a Él que nos ha dado la fuerza y lo único que nos podemos decir hermanos es que sigamos adelante ¡Gloria al Señor! Porque la batalla es del que más venced ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! El que vence la batalla hermanos es celebrar la carrera ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gracias! 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 se han recibido a todos que hayan venido a este lugar. Usted y yo estamos en el lugar adecuado, gloria al Señor, donde hay bendición uno de los hombres, donde hay bendición de Dios. La bendición de Dios es lo mejor de nuestra vida, gloria al Señor. Denle gracias al Rey de Gloria, al Rey del Rey, el Señor de señores. Hay muchos que anhelan, dice su palabra, un segundo, muchos que anhelan una oportunidad como la que nosotros tenemos para venir verdaderamente con un corazón convertido, con un corazón humillado delante del Dios Todopoderoso, para librar su alma, para librar su vida del infierno, pero ya es demasiado tarde. La gloria sea al Cordero que nosotros dejamos en este lugar. De usted y de yo de usted, gloria a Dios, cómo queremos acercarlo delante de Él que nos ha dado la vida, pero Él está con cada uno de nosotros. En aquellos momentos más difíciles, es cuando Él está presente, gloria al Señor. Denle a Dios la alabanza, gloria al Señor. Dios quiere bendecir nuestra vida. Él quiere bendecir nuestra vida. Haga como hizo aquella mujer que sufría, ya que lo puso de sangre. A ella no le importó que la multitud, ella rompió la leche, rompió el camino, se metió en medio de la multitud y ella dijo, si tan solo topara el voto de maestra, se les habla de la enfermedad. Oh, aleluya, aleluya. Solamente necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a dar de Dios la alabanza, en hacer milagros a través de la alabanza. Aleluya, aleluya, en medio de la adoración, en hacer milagros a través de Dios la alabanza. Solamente Él podemos ir por el Señor. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos días A ver, como llegó aquí, como vico, hermano, establece mi Señor, vamos, pide la ayuda que todo lo puede, pide la ayuda, mi Dios, bendito usted, bendice tu pueblo, bendice tu gracia, bendice a cada uno de aquellos que nos reunimos, Señor, para darte la meunga, porque tú eres quien te ha sido llamado, obloca tu nombre, bien, obloca Dios y tu amano, oh, gracias, Señor, ¡Gracias! 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 ¡Estoy gozando del mal! ¿Y usted m, se está gozando el mal? ¡Se están buscando el mal! porque donde esté el Espíritu de Dios hay libertad, viene para casa que viva ¿qué puede ser el Señor? bueno, hay una petición aquí ese es el hermano Renéz Comal pide oración por su salud tuvo un excelente trabajo no está fácil es cosa, ¿verdad? ¿amén? ¿Gloria a violar? no, pues con permiso, pues vamos a orar ahorita hay como está siempre sus ojos Padre en esta hora antes de escuchar tu palabra te damos gracias gracias por favor, por tu misericordia por tu gran bondad te damos gracias Señor en esta hermosa tarde antes de escuchar tu palabra nos unimos con tu pueblo Señor a favor de Dios Fernando Renéz Comal que tuvo un excelente en su trabajo Señor amado al principio orábamos Señor amado por nuestro hermano Castillo ahora estamos orando por nuestro hermano Renéz Señor amado el pide oración su iglesia se une Señor ponga su mano poderosa restaurador en su cuerpo ignorando Señor quizás no sabemos lo que estamos aquí lo que esté pasando pero tú sabes Señor ponga su mano poderosa Dios vive en cualquier golpe en su cuerpo orando en este lugar Señor y que su mano sanadora su mano restauradora Padre opere milagros por el poder de tu palabra denle gracias a Dios hermano hay poder en Cristo bendito sea su nombre dando color al Señor que es el poder que es el maravilloso amén Dios quien mandó la nota aleluya amén gloria a Dios gloria a Dios mandó mandó por Renéz acá está ¿cómo está usted? ¿sí? se tuvo a usted tener el trabajo pero ¿quién ya tiene el culto? enfermo que se congrega no se duele rápido enfermo que se congrega vive más ¿sabía usted? los que se mueren muy rápido son los indiferentes a Dios pero el que ama a Dios en todo tiempo tiene bendición de arriba hermano ¿cuánto tiene que Dios bendiga la sociedad de caballeros ¿verdad? pónganse de aquí los caballeros yo no tengo mi pasada aquí adelante ¿qué pasó? ¿no lo ha pasado los muchachos acá? ¿quién es el judío? mire los caballeros yo me voy a cantar un canto al Señor después del culto lo cantamos no es el culto yo me diga los caballeros denle los que Dios a su nombre bueno así como estamos en ese ambiente denle la mano al que tiene a su lado y díganle por favor no me no me me distro a nadie porque cuando usted para arriba y para abajo me perturba díganle cuando usted me está practicando del culto díganle mejor me voy a mover de la psiquia porque el pastor no va a regaliar si lo ven si la cruzada de Dios se respeta yo no sé que a alguno de ustedes a la semana no vengo pero espere se saluda bueno aquí nos vemos de darle lo mejor al Señor lo estamos gozando hermanos gloria a Dios el comunicador que me llame los monitores por favor gloria a Dios monitores gloria a Dios sí bendito Dios vamos a estar atentos hermanos y cuando el predicador le pida que lees vamos a leer mientras el predicador que esté leyendo la Biblia usted no tiene ningún permiso porque cuando usted está leyendo la Biblia cuando el predicador está predicando significa que usted está conectado con la Biblia y no se puede a Dios hay que darle reverencia porque Dios habla de su palabra y esta palabra tiene poder denle calma a Dios que usted le pida gloria a Dios Dios le bendiga amados hermanos es para mí un gozo estar aquí con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde es hermanos este este es el día verdad que Dios ha hecho con la gloria este fíjense que estaba pensando hermanos que cuando el año pasado que o el antepasado no es un año pasado porque el año el año dos mil veintidós creo que los hermanos me dijeron de que a este que entrar a verdad participar ahí a la directiva de caballeros estaba el presidente hermano Abel Rivas entonces hermanos este fíjense que no mucho quería porque yo soy bien apocado corto de palabras entonces yo le decía al hermano a ver pero fíjense que en eso usted deja verdad y quedamos a medio año ahí o no quiero ahí le decía yo porque este imagínense está fuerte la cosa entonces hermano Abel me decía no decía este ahí es lo que falté el motivo entonces hermanos este de repente pues ya los caballeros todos los que estábamos ahí decidimos verdad que ya no íbamos a seguir trabajando la directiva que estaba anteriormente los hermanos me preguntaron verdad si iba a seguir yo les dije que ya no porque en muchas ocasiones hermanos soy convocado a reuniones y este estoy un poco retirado verdad este nos gusta congregarlo siempre cuando podemos y este ya viajar todos los días es un poco pesado entonces hermanos cuando se hizo la reunión que nosotros íbamos a entregar yo no sé qué pasó con todos los hermanos que se habían comprometido y nos hicieron presentes a la reunión verdad entonces hermanos solo llegamos unos pocos ahí y este y los hermanos empezaron a hablar verdad entonces de que a quién iban a dejar entonces ahí verdad acordaron los hermanos de que iba a ser mi persona y bueno hermanos este yo no no podía decir que no verdad porque mientras estamos sirviendo en la obra de Dios estamos dispuestos a trabajar entonces este yo sé hermanos de que perdónenos verdad ahí si no nos ven muy muy activos somos una directiva ahí estamos trabajando ahí con todos los hermanos si usted ve hay hermanos nuevos quizás no han trabajado ni una vez en estos grupos pero también tenemos hermanos ahí verdad con hermano Wilmer hermano José Cruz que ya están hermanos santos ya son ya más más maduros verdad entonces pero también estamos trabajando con gente nueva entonces Dios verdad no nos manda andar ahí este en pleitos ni con tiendas porque dice que donde hay pleitos ni con tiendas no more el Espíritu de Dios si no hermanos que ahí con paciencia verdad aprendiendo ahí este con todos los hermanos y este claro estamos dispuestos verdad a trabajar si usted sabe de una necesidad este hágalo saber que para eso estamos para ir a orar este estamos tratando ahí de aprender con todos los hermanos verdad para ir a orar hermanos ahí por cualquier necesidad que se enfrenta y este créame que en el amor de Cristo yo a todos los amo este para honra y gloria de Dios no tengo hermanos ninguna cosa en contra de nadie en esta iglesia fíjense que desde el momento que llegué yo me he sentido muy amado por todos los hermanos entonces hermanos este yo claro yo siento mucho amor por todos mis hermanos y entonces este es una bendición de parte de Dios ahí hermanos yo le pedí a Dios verdad de que de que tema podíamos tocar que es lo que nosotros necesitamos hoy en día de que es lo que nosotros necesitamos predicar que es lo que Dios podía poner verdad gracias que predicara verdad hoy esta tarde porque si usted hermano me pregunta Biblia fíjense que para honra y gloria de Dios yo sé mucha Biblia he estudiado he leído la Biblia pero fíjense que una cosa es saber Biblia otra cosa es tener ese ese de nuevo verdad que los hermanos tienen que predican hermanos dos horas hora y media y el tiempo se les pasa y esos mensajes bien trazados verdad entonces este pero en el caso de algunos de nosotros verdad somos un poco tímidos o no no quizás hemos aprendido pero para honra y gloria de Dios aquí estamos entonces hermanos vamos a ir entrando ahí con con el tema verdad este el tema hermanos que traemos hoy esta tarde le puse ahí como tema instruye a tu hijo hablando con nosotros los padres verdad y este y el título hermano los padres ejemplo de los hijos vamos a ver hermanos a ver si Dios que Dios nos habla porque es lo que nosotros necesitamos hoy en día vamos a buscar ahí en el libro de proverbio en el capítulo 22 y versículo 6 gloria a Dios bendito es el nombre de Dios proverbio 22 es un versículo de la biblia que yo creo que todos lo manejamos pero yo creo que no lo practicamos verdad así es hermanos que leemos la palabra de Dios en el nombre del padre en el nombre del hijo y con la comunión de su santo espíritu la palabra de Dios dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él hasta ahí vamos a leer hermanos la palabra de Dios hermanos nos habla verdad a cada uno de nosotros que instruyamos a nuestros hijos gracias a Dios verdad por los padres que ya crecieron sus hijos ellos hermanos nos pudieran contar cuantos errores cometieron con sus hijos verdad porque en este asunto hermanos nadie es instruido ahí va aprendiendo de poco en poco entonces pero nosotros los que tenemos verdad hijos nos toca luchar esta batalla tenemos que enfrentarlos hermanos a situaciones que desconocemos a veces porque una cosa hermanos es pararse en este lugar y venir a a señalar a alguien y quizás a veces ni tenemos hijos grandes y pero ya cuando el muchacho hermano va entrando de los 14 años en adelante empieza usted a ver un carácter hermanos como decimos en el idioma de nosotros verdad ya no es un hombrecito empieza a transformarse hermano ya va cambiando ya va dejando hermanos ese momento de que el niño todo dice que sí y fíjense que hay veces de que los niños están pequeñitos y uno los corrige y todavía ellos son tan amables hermanos que se dan la vuelta y le dan un beso a uno pero ese tiempo hermanos va pasando a medida el niño va creciendo el tiempo se va se va se va tornando diferente pero aquí la pregunta que tenemos ahora es estamos instruyendo a nuestros hijos estamos trabajando en eso porque dice que instruye al niño en su camino y cuando fue el viejo no se apartará de él pero usted pregúntese en que camino estamos instruyendo a nuestros hijos porque fíjense que hay muchas formas de instruir a los jóvenes a los niños cuando ya el niño va cumpliendo 18 años hermanos quizás algunos se preocupan en empezar a enseñar verdad como va a usar las finanzas quizás empiece hermanos a preocuparse como va a empezar a usar quizás las tarjetas de crédito porque son cosas hermanos que aquí las vivimos y las necesitamos pero pero no es ese el enfoque de la iglesia de Cristo no es malo verdad instruir a nuestros hijos en las cosas seculares uno se siente orgulloso hermanos de tener hijos bien elocuentes que sepan hablar sepan comunicarse verdad pero como va este niño creciendo conforme a la palabra de Dios que es lo que nosotros estamos haciendo porque déjeme decirle que si nosotros descuidamos entonces los niños van a ser instruidos por el mundo los niños van a ser instruidos hermanos en las escuelas y hace unos domingos o un sábado hermanos los jóvenes pasaron a calle y se les preguntó verdad que cuáles eran las luchas pero nosotros hermanos no nos podemos hacer verdad el que no miramos hay jóvenes que llevan luchas los jóvenes que son íntegros llevan lucha pero el joven que no se doblega hermanos no hace la diferencia es igual que el cristiano igual que nosotros pero a quien usted le puede echar la culpa le va a echar la culpa al mundo le va a echar la culpa al enemigo o hay que tomar asunto que es culpa de nosotros como padres verdad este Dios sabe hermanos que no no me gusta fíjense mucho este a pasar aquí enfrente porque soy un poco de pocas palabras verdad pero el asunto es hermanos que cuando predicamos la palabra de Dios necesitamos ser ejemplo necesitamos vivir es porque de alguna forma la palabra de Dios nos hemos empezado a hablar a nosotros anoté algo hermanos dicen que para que los padres instruyan de forma efectiva a sus hijos en el camino correcto es importante que ellos mismos hayan escogido ese camino y lo estén andando fielmente por qué dicen una pregunta verdad porque los niños son muy perceptivos y captan fácilmente la hipocresía y no sirve de mucho las palabras que no que no no sirve de mucho las palabras que no van acompañadas de una acción porque lo que sucede hermanos que ahora estamos en un día sábado fíjense que es bien poca la congregación que tenemos todos los caballeros están invitados a asistir a este culto hermanos es culto que de toda la iglesia en general y hay una situación bien difícil hermanos que cuando que cuando usted pregunta por finanzas aquí los hermanos que trabajan en eso en eso se van a saben mejor verdad que nosotros que cuando usted pregunta por finanzas hermanos nadie está trabajando para este tiempo de frío toda la gente está descansando pero hermanos cuando venimos a la casa de Dios no vienen porque están trabajando fíjense que para honra y gloria de Dios hermanos este cuando yo era un niño crecí en una iglesia allá en mi pueblito Corinto y no me no me perdí hermanos este lo que era la escuela la escuela dominical y recuerdo hermanos que el pastor que estaba en esa época cuando un miembro hermanos este faltaba no le avisaba iba y le mandaba visita para ver a ver que tan cierto era que por qué razón no había no se había congregado de repente tenía usted a los diáconos visitándolo no le avisaba y fíjense que por eso es que como así fuimos enseñados a veces uno no tiene la costumbre de andar hermanos invitando la gente y más el pueblo de Cristo uno espera que en un momento a otro pueden llegar a visitarlo verdad y lo mismo uno y sabe que pasaba en ese entonces de que como el pastor nunca avisaba cuando iba a llegar hallaba tal vez los padres discutiendo emproblemados y por eso no habían asistido verdad al culto o se habían alejado entonces hermanos cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros hijos yo le garantizo que si nosotros empezamos a ver los videos del sábado pasado los mismos que estamos aquí estamos el mismo pueblo pero qué pasa cuando nuestros hijos empiezan a desviarse y ya no quieren venir a la iglesia es el día de culto quizás el padre ya está en la casa y el hijo dice no pues si mi papá va cuando él quiere mi madre va cuando ella quiere entonces dice aquí hermanos que qué significa la palabra instruye es instruir verdad dice hermanos que significa enseñar enseñar lo que es la palabra de Dios yo no sé hermanos cuántas veces tal vez usted se ha sentado con su familia explicarle a sus hijos o explicarle a su esposa qué es lo que significa lo que está leyendo porque muchas veces sucede hermanos que leemos así como aquel hombre que iba leyendo allá verdad y no entendía lo que leía entonces hermanos nuestros hijos necesitan darles un seguimiento fíjense me llamó la atención hermanos un día que el hermano se paró aquí y dijo que si algún niño se perdía que no lo podían culpar a él sino que esa es culpa de cada padre ese es trabajo de nosotros esas dos horitas que el niño viene a la escuela dominical y los que son maestros hermanos pueden entender esto o el que lee la biblia hermanos el que lee la biblia tiene el don de discernimiento si es que la ley la medita el que lee la palabra de Dios hermanos si la lee la medita hermanos tiene el don de discernimiento porque con solo ver la cara de una persona se puede dar cuenta en qué situación está cómo se encuentra aquí hay hermanos que si yo les pregunto y yo estoy nervioso me van a decir si estoy nervioso o no porque ellos tienen el conocimiento entonces hermanos parece que se estudia la palabra de Dios cuántas veces usted se ha sentado con sus hijos a explicarles lo que es la palabra dice hermanos la palabra instruye es enseñar doctrinar comunicar sistemáticamente ideas conocimientos o doctrinas dar a conocer uno el estado de una cosa informarle de ella o comunicarle avisos o reglas de conductas cuántas citas tiene la biblia hermanos donde nos habla cómo vamos a instruir a nuestros hijos ahora la pregunta mía es la palabra de Dios es fiel entonces somos nosotros los que fallamos no instruimos a nuestros hijos nosotros no hacemos lo que la palabra nos mata por eso hermanos allá en aquella parte dice ser oídores y hacedores de la palabra de Dios no ser olvidadizos porque hermanos ahora estamos esta tarde acá pero pero que lo que estamos escuchando siga resonando en nuestra mente siga hermanos resonando y que nosotros podamos meditar qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestra familia que es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos fíjese que tuve una experiencia andaba ahí en una de las velas y le empecé a decir a un niño el niño no es de aquí de la congregación le empecé a decir al niño hermanos de que se fuera para adentro verdad y me dijo no es que yo no pertenezco a la iglesia de ustedes y yo no quiero entrar hermanos es un niño tan rebelde y fíjense que ahí nació este mensaje quizás no lo voy a poder terminar porque traigo muchas citas ahí nació el mensaje y yo digo y este niño es hijo de un líder usted cree que yo me voy a enojar porque usted me corrija a mi hijo porque está ya viendo el teléfono y me lo está mandando para adentro no hermano de ninguna manera no me lo está deseando el mal usted quiere que el niño aprenda verdad así es hermanos vamos a leer hermanos ahí el libro de Lucas en su capítulo 2 gloria a Dios Lucas 2 52 dice Lucas 2 52 hermanos y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres y nosotros ya no vamos a crecer más en estatura los que ya somos padres y las que son madres ya llegamos hasta aquí hermanos pero nosotros si podemos crecer en conocimiento y gracia de Dios y a nuestros hijos hermanos ellos están creciendo en estatura pero quizás no están creciendo en conocimiento de la palabra de Dios porque mire una cosa es una cosa es hermanos de que los niños toquen que los niños canten una cosa es que vengan a la iglesia pero otra cosa diferente es que sean niños llenos del poder de Dios que sean niños hermanos llenos que de verdad sepan la palabra de Dios esto es muy extenso podemos pasar hablando mucho porque hermanos cuando uno sabe lo que la palabra de Dios significa nosotros sabemos que la palabra de Dios es poder nosotros sabemos que la palabra de Dios sana nosotros sabemos que la palabra de Dios liberta fíjense que yo nunca me imaginaba poderme parar estar en un lugar a hablar porque nunca hermanos este ha estado en mí y he sido muy de cortas palabras pero si el poder de Dios lo permite no podemos ir en contra de eso anote algo hermanos dice que la paternidad puede ser una difícil exigente experiencia pero una de las cosas más plenas y compensadoras que podamos llegar a ser Dios tiene mucho que decir acerca de la manera en que podemos criar exitosamente a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de Dios lo primero que debemos enseñarles es la verdad la palabra de Dios es lo primero cuando nosotros leemos hermanos y vemos aquella parte que dice que Pablo era celoso de la ley si usted empieza a meditar eso y lo estudia se va a dar cuenta que el pueblo judío tenía una enseñanza fuerte ellos hermanos manejaban los cinco libros los primeros cinco libros y los manejaban bien no los manejaban a media así como nosotros que en medio ahí picamos en un lado y picamos en otro y a medias no ellos manejaban bien hermanos los cinco libros entonces por eso era que Pablo era muy celoso porque ellos sabían hermanos lo que todos los cinco libros decían y nosotros como estamos haciendo con nuestros hijos será que usted se puede preguntar y se puede hacer la pregunta a los que todavía tenemos hijos pequeños o hijas se puede hacer la pregunta a usted será que nosotros estamos siendo de ejemplo a nuestros hijos usted puede preguntarse será que nosotros si de verdad somos ejemplos y nuestros hijos alguna vez han pensado y han dicho hoy yo quiero ser cristiano como mi papá que todo el tiempo anda feliz todo el tiempo anda con ganas de hablar de la palabra de Dios usted no puede poner la mirada hermanos en los jóvenes que ya crecieron ellos ya crecieron ellos ya pasaron ese momento los padres saben si cometieron errores o no pero aquí estamos ahora en el presente hablando del presente que va a ser del futuro de nuestros hijos usted también está esperando que cuando su hijo cumpla los 18 años se vaya usted también está esperando que cuando el hijo cumple hermanos la mayoría de edad le diga no ya me voy porque ya no quiero vivir en esta casa será eso vamos a leer ahí hermanos en el libro de Deuteronomio 6, 7 y 9 gloria a Dios bendito es el nombre de Dios gloria a Dios gloria a Dios dice hermanos la palabra de Dios en el capítulo 6 y versículo 7 al 9 gloria a Dios dice y las respeto vamos a vamos a leer desde el 4 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno eres y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas las fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas hermanos este ¿cuántas veces nosotros cuando nuestros hijos se van para la escuela les hemos dicho hijo háblale a tus amigos de la palabra de Dios ¿cuántas? ¿será que lo hemos hecho alguna vez? ¿cuántas veces sobreviviendo al evangelio solo pasándola solo esperando nosotros que el momento se nos llegue a ver cómo es que salimos pero nosotros necesitamos tener una plena certeza de nuestros hijos y de nosotros también ¿será que en nuestras casas en vez de tener quizás ahí cosas pegadas ahí hermanos en las paredes hay textos bíblicos todo lo que necesitamos que nuestros hijos el cuarto de nuestros hijos será que hay unos cuantos textos bíblicos que nosotros le hemos puesto ahí y le hemos dejado de tarea que los lea que se los aprenda los hermanos en la escuela dominical no es suficiente ellos no pueden hacer todo quizás hay padres hermanos que dicen estoy incluyendo a mi hijo y lo están trayendo a la escuela dominical pero solamente a los ocho días lo poquito que aprendió el domingo ya el próximo domingo ya no se acuerda no esta es tarea personal de nosotros esto es nosotros que tenemos que meterlo por eso le dije que el tema era si estamos siendo ejemplo a nuestros hijos si si de verdad los estamos instruyendo dice que este pasaje enfatiza la naturaleza continua de tal instrucción debe hacerse en todo momento en casa en el camino por la noche y por la mañana la verdad bíblica debe ser el fundamento de nuestros hogares eso hermanos tendría que repetirse a cada momento si nuestros hijos no están orando para comer entonces los deberíamos de poner ahí en ayuno fíjense que yo tuve una experiencia un día andaba ahí en la calle llegué bien de carrera a la casa y le digo yo a mi esposa y Sofía será que tiene hambre y me la llevé a comer y yo ya había agarrado una papita así que me la iba a echar a la boca y me dice papa no te la comas y me la quitas tenemos que orar primero hermanos pero eso es ahorita la niña está pequeñita todavía no ha empezado a ir a la escuela el mundo no la empezaba a adoctrinar todavía es necesario que eso lo entendamos nosotros la guerra que nosotros llevamos con la cuesta de maldad son fuertes nosotros necesitamos entender hermanos que nosotros no tenemos problemas con nuestros hijos ni con nuestros abuelos ni con nuestros hermanos en la iglesia ni con nuestro pastor ni con los diáconos con nadie ni con los maestros que nos enseñan nada hermanos nosotros no tenemos problemas con nadie tenemos que entender bien eso que la guerra de nosotros es contra la cuesta que se mueven en las regiones celestes contra los demonios es algo terrible gloria a Dios en el camino por la noche y por la mañana la verdad bíblica debe ser el fundamento de nuestros hogares al seguir los principios de estos mandamientos enseñamos a nuestros hijos que la adoración a Dios debe ser constante no reservada para el domingo por la mañana o las oraciones nocturnas es que este asunto hermanos como que nosotros lo agarramos ahí como un pasatiempo por eso es que el pueblo judío hermanos era bien instruido y nosotros como que como que ahí verdad este vamos así como y fíjense que más sin embargo a veces andamos inventando hay veces hermanos que queremos brincar de gusto no conocemos la palabra de Dios la palabra de Dios no la conocemos y hermanos si no sabemos palabra de Dios y de verdad no estamos de todo corazón metidos en el espíritu de Dios es que mover de Dios no hay en nosotros es necesario entender eso gloria a Dios pero fíjense que es una bendición que nadie se está durmiendo que buena hermanos todos estamos atentos fíjense viera yo como gimía cuando yo leía todo esto y meditaba y yo decía que ingratos ojos que ingratos somos hermanos nuestros hijos que nos están perdiendo y usted no crea que esto va para mejor las escuelas no están en colaborar usted puede pagar una escuela privada para sus hijos ahí está el diablo también esta guerra hermanos es real dice aunque nuestros hijos aprendan mucho a través de la enseñanza directa ellos aprenden mucho más observándonos esto significa que debemos ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos debemos primeramente conocer el papel de Dios el papel que Dios nos dio los esposos y las esposas deben ser mutuamente respetuosos y sujetarse el uno al otro para que seamos ejemplos porque como desde ahí viene hermanos desde ahí viene imagínense hay nietos hermanos que quizás vivieron con sus abuelos y vienen allá carriando verdad todo lo que el abuelito tenía las creencias del abuelito y nosotros hermanos ahí bien dejaditos no les predicamos la palabra de Dios por eso es hermanos que en estos días uno cree que hay gente que está firme y todavía andan preguntando si celebra la fiesta ¿por qué razón? porque no conocen lo que es la palabra de Dios hermanos en este lugar hay palabras que hay hombres que predican la palabra de Dios yo me gozo con los grandes mensajes que escucho aquí en esta iglesia hombres preparados que predican la palabra de Dios dice hermanos los esposos y las esposas deben ser mutuamente respetuosos y sujetarse el uno al otro Efesios 5 21 vamos a leer Efesios 5 21 Gloria a Dios Gloria a Dios Efesios 5 21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Gloria a Dios o sea que ya entre nosotros hermanos no deberían de haber pleitos ya nuestros hijos ya no deberían de haber fíjense toda la la desgracia que se da en los hogares a veces las indiferencias ahora hermanos este si usted verdad este cree que la palabra no le llega no usted no se preocupe usted está viviendo bien verdad pero que de los que tenemos que componerlos Gloria a Dios porque nosotros hermanos ahí es donde nosotros aprendemos y yo le pregunto a cada uno de ustedes que se recuerda usted cuando tenía nueve años usted se va a recordar cuál era la rutina de su papá y su mamá ¿sabe por qué venimos a ser esclavos de este país? porque eso nos enseñaron eso nos enseñaron allá a ser esclavos porque allá de nosotros no llegaron los ingleses fíjense allá llegaron los los españoles que llegaron a hacer cuantas cosas hermanos que ahí es bueno que se pararon a ser esclavos nos enseñaron pero nosotros aquí no tendríamos que vivir esa vida oprimida no hay necesidad si este es un país rico este país tiene para todos no hay necesidad hermanos de vivir apretado ahí que no ajusta para allá y para acá pero nosotros aprendimos a ser esclavos allá y aparte de eso desobedientes de la palabra de Dios al mismo tiempo dice Dios ha establecido una línea de autoridad para guardar un orden vamos a leer primera de corintio once tres gloria a Dios bendito es el nombre de Dios primera de corintio once tres dice hermanos pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo gloria a Dios o sea hermanos que si así lo hiciéramos fíjense que viviéramos bien no hubieran esas contiendas pero lo que sucede es que escuchamos hermanos los mensajes y lo volvemos a escuchar y los hermanos vuelven a pasar estudiando otros siete días para traer un mensaje y trazarlo bien y usted lo escucha y la próxima semana viene lo mismo como que no lo escuchó dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo sabemos que Cristo no es inferior a Dios al igual que una mujer no es inferior a su esposo sin embargo Dios reconoce que sin una sujeción la autoridad de autoridad no hay orden la responsabilidad la responsabilidad del esposo como cabeza del hogar es amar a su esposa como ama su propio cuerpo en la misma manera sacrificial que Cristo amó a la iglesia gloria a Dios está hermoso está hermoso esto hermanos hay una presencia de Dios fíjese que el poder de Dios me puso bien bien relajado en este lugar gloria a Dios dice hermanos que en respuesta a este amoroso liderazgo no es difícil para la esposa sujetarse a la autoridad de su esposo Efesios 5 24 gloria a Dios así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo pero fíjese que si nosotros vamos allá afuera a predicar estos mensajes como que la gente se inquieta porque está fuerte fíjese lo que pasa es que no entienden la palabra de Dios porque como Dios a nosotros no nos manda tampoco hermanos a ser personas mal educadas en nuestra casa con nuestra familia con nuestra esposa Dios hermanos nos doctrina bien a nosotros por medio de la palabra que es lo que realmente tenemos que hacer gloria a Dios que dice Colosenses 3 18 gloria a Dios gloria a Dios les dice casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor y el 19 dice maridos amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas por qué razón hermanos porque si nosotros amamos a nuestras mujeres las vamos a tratar bien no vamos a ser ásperos hermanos eso es lindo amar una una persona fíjense que cuando uno ama a alguien solo ve lo solo ve lo bueno de esa persona y las cosas malas no se las toma en cuenta y ese es el problema de muchos de nosotros fíjense que nosotros andamos atentos mire viendo a ver quién es el que la riega para señalarlo pero no nos fijamos el gran sacrificio que aquella persona quizás ha hecho algún día no vemos el testimonio que esa persona tiene su responsabilidad primaria es amar a su esposo vivir para pura vivir pura y sabiamente y cuidar de su hogar hermanos por qué tocamos estos puntos porque de ahí es donde vienen creciendo nuestros hijos de ahí es hermanos donde nuestros hijos vienen saliendo y esa es la primera escuela que ellos traen la primera escuela no es allá donde les empiezan a enseñar en Kindergarten no es en la casa hermanos somos nosotros vamos a leer vamos a leer ahí Tito 4 Tito 2 4 al 5 gloria a Dios gloria a Dios dice que que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos hacer prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada gloria a Dios bendito es el nombre de Dios hermanos este creo que nosotros cuando meditamos en la palabra de Dios en todo le estamos fallando en todo le estamos faltando por eso la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno perfecto en todo estamos faltos pero aquí estamos haciendo la lucha y este este es como un recordatorio que yo nos traigo la disciplina y la instrucción son parte integral de la paternidad proverbio 13 24 dice el que tiene el castigo el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige hermanos esta palabra desde temprano es desde que tiene ahí como un año verdad desde que está bien pequeñito porque desde allí se empieza a corregir el niño para que cuando sea grande ya no verdad este no va a haber necesidad de estarlo de andarle hermanos este hablando fuerte solo con voltearlo a ver los niños ya saben que uno no está de acuerdo con lo que ellos están haciendo así nos crecieron a nosotros fíjense que mi papá a mí quizás alguna vez me castigó pero mi papá se sentaba con nosotros hasta dos horas a conversar y era un señor que nunca fue a la escuela ahí se sentaba él y a conversar con nosotros hablando de diferentes cosas que él sabía contando su historia gloria a Dios los niños que crecen en hogares indisciplinados se sienten rechazados y sin valor les falta dirección y apto control y mientras crecen se rebelan y tienen poco o ningún respeto por cualquier clase de autoridad incluyendo la de Dios castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza más no se apresure tu alma para destruirlo dice proverbios 9 18 al mismo tiempo la disciplina debe estar balanceada con el amor a los hijos pueden crecer pueden crecer resentidos pero fíjense que nosotros a veces hermanos este hay padres que no le quitan quizás el teléfono o la tabla a su hijo porque lo va a resentir imagínense que gran castigo ese imagínense que gran castigo ese quitarle el teléfono al niño y no dárselo y por eso los niños empiezan a sentirse molestos miren el tiempo miren como ha cegado el diablo la mente de la humanidad dice dice que al mismo tiempo la disciplina debe estar balanceada con el amor a los hijos pueden crecer resentidos desanimados y rebeldes colosenses 321 gloria a dios bendito en el nombre de dios gloria a dios gloria a dios colosenses 321 padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten pero nosotros hermanos la responsabilidad de nosotros es este siempre hablarles de la palabra de dios a nuestros hijos y claro verdad cuando hay que darle los aplausos hermanos uno se siente feliz verdad decirle a su hijo que usted se siente orgulloso verdad de que el es como es gloria a dios bendito es el nombre de dios dice que dios reconoce que la disciplina es dolorosa cuando se ejecuta hebreos 12 11 gloria a dios bendito es el nombre de dios gloria a dios bendito es dios bendito es dios gloria a dios poderoso aleluya que dice hermanos hebreos 12 11 gloria a dios gloria a dios oh entonces hermanos si nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando tenemos el poderío de hacerlo cuando podemos o sea que nosotros tenemos fácilmente 15 años para disciplinar a nuestros hijos desde que nacen empezarles a enseñar lo que es la palabra de dios empezar a inculcarles hermanos de una forma efectiva que nuestros hijos se acostumbren que cada vez que se van a sentar a la mesa es palabra de dios que van a escuchar que nuestros hijos sepan que cada vez que van a ir a tener hermanos una reunión con nosotros siempre va a ser palabra y solo de esa forma es la única forma que podemos ganar en la guerra al enemigo no hay otra porque es que la palabra es poder y la palabra es fiel hermano pero si no la pero si no la aplicamos tal como como dios los pide no nos va a funcionar es eso hermano fíjense que yo con mi hijo lo que yo hago es que le empiezo a preguntar fíjense que me cuente historias contame de las historias que yo no sé le digo y empieza a ver fíjense a echarlas todas ahí para ver si hay alguna que yo no me la sepa verdad porque es lo que nosotros necesitamos saber palabra de dios cuando el diablo fue a atentar a jesús jesús no le no le contestó hermano ahí con con otras palabras jesús le contestó con la biblia le citó allá a ver el libro del toronomio no le digo no solo de pan vivir el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de dios usted cuando va a ir a orar por un endemoniado no le va a ir no va a ir orando ahí con sus propias palabras usted necesita conocer la palabra de dios si no conocemos la palabra de dios hermanos es por gusto solo somos muy no no echamos ni humo hermanos si es terrible gloria a dios yo creo que ya estamos con el tiempo gloria a dios dice que es importante involucrar a los hijos en la familia y el ministerio de la iglesia cuando son jóvenes ahí en esa área como que vamos al más pegado tratamos de que nuestros hijos se involucren asistir dice con regularidad con regularidad a una iglesia bíblica hebreo 10 25 dice que les permite ver a ellos y estudiar la palabra así como estudiarla con ellos vamos a leer hebreo 10 25 hermanos este gloria a dios bendito es el nombre de dios gloria a dios bendito dios y mi hermano aria ahí me le puede dar lectura bendito es dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios ah pero si nosotros nos quedamos en casa hermanos entonces como como instruimos a nuestros hijos imagínense en el tiempo que vivimos nosotros hermanos no podemos andar ahí este diciéndole si a todos tenemos que ser realistas hermanos y tenemos que enfrentar la verdad porque nosotros somos hijos de dios y la palabra de dios es verdad uno no se puede quedar en casa hermanos solo porque tiene una gripe uno hermano no puede solo porque ahí los demás hermanos andan diciendo que está pegando el coronavirus y uno va a decir que también a uno le pegó no tampoco hay que ser sinceros con dios hermanos hay que creer la palabra de dios yo le garantizo que si si fuéramos fieles a dios hermanos fuéramos sinceros con dios este lugar estuviera lleno no ocupiera la gente porque es que la gente aquí hermanos no necesita trabajar los siete días no hay necesidad de eso hermanos y más a los hijos de dios que no gastamos el dinero en lo que no es pan todos lo guardamos los que pueden guardar porque no hermanos no hay tiempo para andarlo malgastando sabemos que hay muchas necesidades bendito es el nombre de dios dice que permitirles ver y estudiar la palabra de dios así como estudiarla con ellos practicarla con ellos sobre platicarla platicar con ellos sobre el mundo y su alrededor como ellos como ellos lo ven y enseñarles acerca de la gloria de dios a través de la vida diaria dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de el ser un buen padre tiene que ver con criar hijos que seguirán su ejemplo al obedecer y adorar al señor vamos a ir terminando hermanos este pero que esto verdad no se nos olvide lo pongamos en práctica lo que tenemos hijos pequeños es una lucha que llevamos y que estamos peleando recuerde que los satanistas dice que en una ocasión estaba un montón de gente hermanos allí este en ayuno dándole ayuno a satanás reunidos para que en 20 años la la gente la juventud que está creciendo fuera ingobernable que ya no se pueda gobernar a ese rumbo va llegando el mundo ahí vamos pero con el poder de dios todos podemos con el poder de dios y creámosle a dios que vamos a tener hijos que si no lo son ahorita pero lo van a llegar a ser verdaderos adoradores verdaderos hermanos hijos de dios así es hermanos que gracias por este tiempo gracias al pastor hermano Rafael y a todos verdad cuerpo oficial que Dios les bendiga yo sé que casi es un costumbre verdad que todos dan las gracias al principio pero como nosotros somos aquí en Criolio somos de casa somos de aquí hermanos entonces pero Dios es bueno con cada uno de nosotros Dios les bendiga y gracias hermanos por estar atentos jugamos por obra la palabra de dios así es que Dios me les bendiga y hasta aquí ha sido mi tiempo gloria a Dios 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 que es lo fuerte que es lo fuerte que es lo fuerte gloria a Dios gloria a Dios esto es una conferencia en matrimonio ayudo para todo fíjense de que estaba escuchando una noticia bastante preocupante que en un condado de California ya es ley de que usted a su hijo no le puede evitar que quiera hacer y si usted se opone usted pierde a su hijo o va a la cáncer que Dios bendiga a los que no tienen hijos y los que no quieren tener hijos porque hay matrimonios que están deseando hijos y hay otros que no los quieren ¿los hemos gozado hermano? así es que nunca le tire maldición a ningún predicador porque sus hijos están pequeños porque esa desgracia siempre se oye en las iglesias yo le digo a los predicadores que prediquen lo que Dios les dé y que prediquen la palabra porque la palabra de Dios tiene que predicarse ¿amén? y si el papá o la mamá están haciendo lo que la Biblia manda no hay problema así que Pablo en todas sus epístolas él no tenía mujer era solo pero aconsejaba los matrimonios la mujer es sujeta al marido no al hijo de la suegra de la mamá de la tata al marido y el marido habla a su mujer así que hermanita si a usted no le gusta que su marido la corrija quédese solita y no vaya a olvidar a un pejolio y si usted marido no quiere ser violentado por Dios y no quiere amar a la viejita porque quédese solito bueno dicen que van a cantar los caballeros vamos caballeros pasemos rápido pues por favor vamos caballeros en opción vamos caballeros y y y y ¡Vamos! 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 Me presento Señor Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Es delante de ti, ofreciéndote mi vida, en la ofrenda parte de mí, limpia aquel corazón de la gloria de santidad. Me dejan tres semanas todavía con esta y esa, y me pusieron otra cosa encima. Hace de que también pido sus oraciones, ¿verdad? Que nos ayude ahora para que seas Dios. Vamos, que estén a su mano acá. Pues ahora con nuestro hermano, y por cualquier hermano que esté pasando un momento difícil, nos unimos hermano, ya nos vamos a ir en estos dos minutos. Padre bendito, poderoso, le damos gracias, Señor, amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tus bendiciones, Señor, que cada día nos traes. A través de tu palabra, palabra, Padre, de vida, palabras de vida eterna, Señor. Tu palabra, Padre, nos enseña, tu palabra nos redargulle, nos corrige, nos excluye. Tu palabra no vuelve a la silla, Señor. Perdónanos a nosotros, Señor, por no hacerte caer.